Hola a todo el mundo, ¿cómo les va? Mi nombre es Vim y bienvenidos a este especial de Undertale que estoy haciendo hoy mismo, chicos. Saben, hace un año exactamente, sí, el 15 de septiembre del año pasado, 2015, se liberó Undertale por primera vez en inglés. Y nada, la verdad siento que es una serie que me gustó muchísimo hacer, que a muchos de ustedes les gustó bastante cuando la hice, y que no le hice la justicia necesaria. ¿A qué me refiero a lo que analicen las justicias necesarias? Quiero decir que es un juego que es tan bueno, que me hubiese gustado dedicarle más tiempo, dedicarle más tiempo a sus pistas, a sus secretos, a sus cosas. Sin embargo, y aprovechando que hoy es el aniversario del juego, me tomo la libertad de hablarles acerca de uno de los mitos más grandes del juego, que en realidad no es un mito porque está confirmado por varias cosas del juego, pero una de las figuras más legendarias del juego, que no tuvimos la suerte de ver nuestro gameplay, pero igual hoy van a descubrirla. Me refiero por supuesto a WD Gaster, también conocido como Windings Gaster. WD Gaster era el científico real, fue el científico real, sí, el creador del núcleo, sí, de The Core, y fue el predecesor de Alphys. Lo cual nos indica que Gaster fue un científico muy listo, muy inteligente, de un gran nivel. ¿Y qué tiene de especial a este personaje? me podrían preguntar. Y les diría lo siguiente, Windings Gaster, sí, WD Gaster, tiene una relación muy importante con Sans y con Papyrus. La existencia de Gaster es solo insinuada al principio, uno no puede ver en el juego a Gaster directamente, bueno, a partir de una actualización que se hizo hace poco podés bajo ciertas condiciones, pero antes, la única manera que vos tenías que, para verlo a Gaster, era modificando ciertos valores en el archivo de juego de Undertale. Vos tenés que entrar a cierto archivo en particular, abrirlo con un blog de notas, por ejemplo, y modificar ciertos valores numéricos al valor fun, sí, al valor diversión, que no se sabía al principio para qué podía salir, pero se ve que alguien se tomó el tiempo de tocarlo, modificarlo para ver qué es lo que sucedía, y de hecho, si hacías eso, pasaba algo increíble. Te pido que te imagines lo siguiente, imagínate que vos estás yendo para el baño de tu casa, por ejemplo, la puerta de tu baño está cerrada y vos estás en el cuarto anterior a tu baño, por ejemplo, en tu pasillo, está la puerta de tu baño, vos vas y abrís la puerta, y cuando abrís la puerta no está tu baño, lo que ves es un pasillo largo, un pasillo larguísimo con una puerta al fondo y una puerta a la izquierda, de repente tenés dos opciones, podés seguir de largo a esa puerta o podés ir a la izquierda, y vos ves que si seguís de largo a la otra puerta y la abrís, entras a tu baño definitivamente, y es como que hubo un desdoblamiento espacial por el cual vos podés acceder a la habitación a la cual vos querías acceder originalmente, pero también hay otra opción, hay una puerta más. Y esto es exactamente lo que pasa cuando vos modificás ese valor de fun que yo te dije, vos de repente en Waterfall viste el área de las cascadas, en vez de ir de una habitación a la otra directamente desde la habitación del queso cristalizado a la habitación del telescopio de Sans, vos tenés un cuarto intermedio que aparece, que no estaba antes, y ese cuarto intermedio tiene una puerta, y si vos entras por esa puerta, te encontrás con lo siguiente, te encontrás con este misterioso hombre, este hombre en blanco y negro, a diferencia de otros personajes no hay un clip, y no es que vos te podés chocar contra él, vos cuando te moves hacia él, lo atravesás, a pesar de esto se puede interactuar con el personaje, vos podés tocarlo, el personaje reacciona. Luego de esto, el personaje desaparece, y si llegás a salir de este pasillo intermedio que se creó, no podés volver a entrar a él. Lo cual creo que es algo muy interesante, y podrían decirme, bueno, quizás es un personaje que querían crear, querían algo que querían poner para el juego, pero finalmente no agregaron por falta de tiempo, y podría ser, pero hay muchos otros guiños y cosas extrañas respecto a este personaje. Hay pruebas dentro del mismo juego que te indican de la existencia de este personaje. Una de ellas puede ser tranquilamente la persona del río, si la persona del bote en el río, que no sabemos si es hombre o mujer, porque él mismo dice, no importa si es hombre o mujer, así que no pasa nada, si vamos a decirle la persona del río, esa misma persona hace un par de insinuaciones que pueden referirse a WD Gaston. La primera de ellas diciendo, cuidado con el hombre que habla en manos. ¿Cuál puede ser el significado de este hombre que habla en manos? Eso se los voy a decir a continuación. Si vos modificas nuevamente tu archivo guardado, podés acceder a una habitación que se cree que tiene una relación con el laboratorio verdadero de Alfie. Y si vos entras en este cuarto en particular, va a comenzar a verse un texto en pantalla. El texto en pantalla al principio pareciera no tener absolutamente ningún tipo de sentido, y esto es porque está hecho en una tipografía particular. Esta tipografía se llama Windings. ¿Han las visitas de Andalas 24.8 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un tipo de letra en el cual aparecen manos. Tener cuidado con el hombre que habla en manos. Todo lo cual nos puede indicar que esto es un texto que hizo el mismo Windings. Así que estamos ante la presencia de un personaje de Undertale que tiene un tipo de letra distinta a otros personajes. ¿Qué otros dos personajes tienen un tipo de letra distinta a todos los demás personajes de Undertale? Si lo adivinaste, estoy muy sorprendido. Son Sans y Papyrus. Y es que sí, si vos te podés saber todo el juego, todos los personajes, todas las cosas, todas las narrativas están en un tipo de letra. Los únicos dos que tienen dos tipos de letra distinta son Papyrus, que tiene el tipo de letra que se llama Papyrus también. Y Sans, que tiene el tipo de letra Comic Sans. Lo cual es muy chistoso porque fíjate que su tipo de letra se llama Comic Sans. Sans cómico, ¿entendés? Ahí es como que hace chistes malos todo el tiempo. Es como que hicieron para que cierre o cuadre todo eso, así que es genial. Qué raro que esta persona, W de Gaster, tenga un tipo de letra distinto. Igual que ellos dos. Y que además sea similar a ellos, en el sentido que es una criatura fantasmagórica, esquelética, que está en blanco y negro con cuencas negras vacías. En todo caso, la existencia de Gaster no es solamente una sospecha o algo inventado por fans muy muy fans del juego que querían hacer un tipo de leyenda o mito urbano. Sino que está comprobado por la existencia de los llamados seguidores de Gaster. Los seguidores de Gaster son unas criaturas fantasmagóricas, así que aparece durante el juego cuando hay ciertos valores predeterminados en el juego o cuando vos modificas el archivo guardado. Y estos seres fantasmagóricos que aparecen son como versiones apagadas en blanco y negro de otros personajes que aparecen en el mundo de Undertale. Cada uno de los tres se supone a hablar de Gaster en particular. El seguidor número uno te habla de cómo la vida de Gaster fue acortada después de que se cayó en una de sus creaciones. Entonces se pregunta si Alphys terminará de la misma manera que Gaster. Este seguidor número uno es una versión en blanco y negro de otro personaje de Undertale que aparece también dando vueltas por ahí. El seguidor número dos es un poco más interesante. Él también es una versión como en blanco y negro más apagada de otro personaje de Undertale que aparece. En particular es el personaje que se agarra cabeza porque se compró una dona que estaba muy cara. Pero en este caso en vez de tener una dona en la mano lo que tiene es una cabeza, una pequeña cabecita como fantasmagórica que habla. Es un poco escalofeante este seguidor porque solamente puede hablar en rimas a través de la cabeza en sus manos. Por lo menos en la versión en inglés. Y comenta cómo el antiguo científico real, el Dr. W. D. Gaster, se desvaneció de repente sin dejar ningún rastro. Y fue separado o desmenuzado, deshecho o desarmado a través del tiempo y el espacio. Este personaje es muy particular porque desaparece después de decir que él lo sabe porque tiene una pieza de él en sus manos. El seguidor número 3 de Gaster, también aparece en la misma zona, todos los tres aparecen en la zona de Hotland. Y lo que dice es que la vida de Gaster fue truncada después de un experimento que le salió mal. Entonces se detiene y habla acerca de que no se debería hablar de alguien que te está escuchando. Lo cual nos indica que Gaster de alguna manera se está destruido y desmenuzado en el tiempo y en el espacio por un experimento que salió mal o en el que cayó. Pudiendo de alguna manera contemplar lo que está pasando ahora pero sin ser parte de esta realidad. Finalmente quiero hablar acerca de la relación entre Gaster y Sans. Si alguno de ustedes no lo pensaron ya hasta ahora les digo lo que pensé yo. Es muy posible, y hay muchas personas que apoyan esta teoría, que Gaster sea el padre de los hermanos Sans y Papyrus. Gaster de alguna manera parece un esqueleto, por su forma de piel. Era un esqueleto un poco más roto pero pareciera ser un esqueleto. Dije por su color de piel, no tiene piel, es un esqueleto. Pero es todo blanco y con las cuentas negras y con un ojito en blanco como le pasa a Sans a veces. Eso también puede ser por el hecho de que su tipografía de letra es distinta a otros personajes al igual que los otros dos esqueletos. Son los únicos dos esqueletos del inframundo, del subsuelo que conocemos por lo menos. Y tienen unos tipos de letras distintas a los demás personajes. Entonces si hay uno más que parece un esqueleto y tiene un tipo de letra distinta no sería raro asumir que es un esqueleto también. En tercer lugar, Sans tiene un perfil científico. Si, yo sé que es difícil de pensar eso para muchos de ustedes porque Sans es tan divertido, tan vago y demás. Pero es un personaje sumamente inteligente y de alguna manera es uno de los pocos personajes de Undertale. Vale, creo que es el único aparte de Alphys que tiene algún tipo de transformación científico. A tal punto que Sans tiene conciencia de que existe la habilidad de guardado. Tiene conciencia de que se puede manipular el tiempo despacio y que el jugador lo hace. Y es tan inteligente Sans al punto de que, y esto lo sé porque nos pasó en nuestro propio gameplay. De que creó una especie de código, contraseña en caso de que alguien pudiera guardar la partida y volverle al tiempo y hablarle de nuevo. Para decirle el secreto de su habitación o para pasarle la llave de su habitación. Y después de hacerte 4 o 5 chistes consecutivos, él te va a dar una llave y de esa manera confirma el hecho de que existe esta habilidad de guardado. ¿Qué tipo de persona tiene preparado eso en caso de emergencia? Un genio, obviamente. Eso es decir, bueno, si alguien me habla y parece que ya me habló, voy a decirle que me diga la contraseña 1 para decirle la contraseña 2, para decirle la contraseña 3. Y si se cumplen todas esas condiciones, le voy a dar la llave en mi casa. Y esto nos indica, si él sabía que existía la posibilidad de guardado, quizás Gaster lo sabía también. En segundo lugar, Sans tiene un ataque en la ruta genocida que no jugué porque ni el loco mandaría a todos mis amigos de Undertale ni el loco, pero la vi. Tiene un tipo de ataque, Sans, que se llama el Gaster Blaster. En todo caso es una habilidad que tiene Gaster en el nombre y que aparece una cabeza esquelética cuando se lanza. Lo cual nos puede indicar que o es una arma diseñada por Gaster o diseñada en honor a Gaster o estaba diseñada en caso de que tuviese que pelear contra Gaster. Otra teoría posible es que sea el hermano mayor de Sans y papá, no el padre. Pero yo me tiro más para la opción de que puede ser el padre de ellos. Ahora bien, les hablé acerca del cuarto de Sans y cómo podés entrar a él, ¿no es cierto? Vos, si entras al cuarto de Sans y lo explorás bien, que yo lo hice, pero al parecer podría haberlo probado mejor, encontrás una llave al taller de Sans. Hay varias cosas que podés encontrar dentro de este taller. Entre ellas podés encontrar una mesa con cuatro cajones y una máquina cubierta con una cortina. Si vos interactuás en este taller con un cajón en particular, lo que te va a aparecer o le va a aparecer a la protagonista va a ser un dibujo probablemente hecho de tres personas con la frase Don't Forget. Hay muchas teorías al respecto de esto, pero yo creo que este dibujo puede ser un dibujo de los tres esqueletos. De Gaster, Sans y Papyrus. Ahora, ¿qué puede significar la frase Don't Forget? No olvides, puede significar un montón de cosas. Puede ser una frase que esté escrita por Sans para decir no olvides a tu padre o una frase por Gaster para decir que no lo olvide antes de realizar este experimento en particular que realizó. O mientras iba olvidando a Gaster después de que el experimento fallara y se dispersara por el tiempo y el espacio y comenzaron a olvidarlo por algún motivo. Una frase que escribió rápidamente y un dibujo que hizo rápidamente para intentar no olvidarlo. Ahora, digo yo, y esto es un pensamiento mío, si Sans sabía acerca de esta habilidad de guardado que tienen el humano y Flowey, pero nadie más. No es posible que su padre, un científico de mucho más renombre, supiera acerca de esta habilidad de guardado. También no es posible que incluso el padre le haya dicho a Sans acerca de la habilidad de guardado, de salvar. Y en tal caso, sabiendo el papá que existe esta habilidad de salvar, de guardar la partida y modificar cosas, decisiones que ya hayas hecho. No existe la posibilidad de que este padre haya intentado adquirir esa habilidad de guardar, de moverse de alguna manera en el tiempo y espacio como hace el jugador o hace Flowey. Y en tal caso, no podría haber sido ese el experimento que intentó hacer y que le salió mal. Y quizás por eso se disimitó en el tiempo y en el espacio y creó esta realidad en la cual él, de hecho, jamás existió o dejó de existir y todo el mundo lo olvidan y él está como condenado a ver como el mundo continúa igual. Y quizás por eso, quizás mientras Sans lo iba olvidando de a poco o rápidamente intentó hacer este dibujo rápidamente para no olvidarlo. O quizás él mismo se lo dice para que su hijo o sus hijos no lo olviden. En todo caso chicos, estas son todas teorías y especulaciones mías, sí, basadas en algunos datos reales obviamente, porque todo lo que dije son reales y son cosas que realmente pasan en el juego. Pero es una interpretación mía y me encantaría saber la tuya, si estás de acuerdo, si estás en desacuerdo, si tenés otras teorías al respecto, me gustaría que me dejes en los comentarios para leerlas y que todo el mundo las pueda leer también si son buenas. En todo caso, nada, es un juego que me encanta este, que se cumple un año desde que salió y quería hacer un pequeño video homenaje a esto, una de las leyendas más peoras del juego. Hay otras cosas que se pueden explorar del juego que me parecen muy interesantes, por ejemplo, vos podés agarrar y al principio cuando tenés que poner el nombre del humano caído, podés ponerle un montón de cosas distintas y pasan cosas raras y le ponen ciertos nombres. Si me gustaría hacer un video de eso quizás en el futuro, pero solamente si este les gusta lo suficiente o les gusta bastante, lo voy a hacer porque si no me va a guardar mi fanboísmo para mí. Pero en definitiva, es un juego muy genial y nada, merece ser querido de esta manera. Muy bien chicos, esto fue, ¿cómo se diría? ¿El video de aniversario de un juego? No tengo ni idea de cómo se llama este video, pero en todo caso chicos, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado, si te gustó como siempre, compartí con otras personas que te andan mal de la cabeza como yo, fanboys y loquitos de Undertale, tu like y te compartí me ayudan muchísimo. Y si te gustó, dale un like a ese like, en la cara, suscríbete. Vamos a la parte de hoy, le riempi. Nos vemos a la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!